Annyarizaga muestra su abastado estado de gestación y revela que tiene náuseas y hasta se queda dormida de la nada. Annyarizaga está pasando por una de las mejores etapas de una mujer que es estar embarazada, pues la ex de Nicola Porchela siempre ha querido hacer madre y ha decidido tener su primera bendición con su actual pareja J. Benz. Sin embargo, ha comentado cómo la está pasando en su embarazo, revelando que tiene bastantes náuseas. ¿Ya me dejan comer? Aunque sufre con los postres, me hostigo con una mordida y mis náuseas ya han bajado bastante, comentó Annyarizaga. Pero eso no es todo, ella también hizo este video mostrando su avanzado estado de gestación, pues Anny ya cuenta con más de 4 meses. Además, J. Benz la viene regañando por sus constantes antojos, pues a ella se le ha recomendado no comer casi nada de frituras, pero Anny no puede con su genio. ¿Qué? ¿No me voy a apoyar a usted? ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha dicho la doctora? Dosificado. ¿Qué ha dicho la doctora? ¿Qué ha dicho la doctora? Annyarizaga y J. Benz conmueven al brindar ayuda en medio de su embarazo. Annyarizaga vive al día de hoy posiblemente uno de sus más grandes sueños al cargar consigo a su primer hijo. Sin embargo, la participante del gran chef famosos demostró en Instagram que pese a su apretada agenda, siempre se puede dar unos minutos para apoyar a quienes más lo necesitan. A través de Instagram, Anny y J. publicaron un video donde se les ve llenando su camioneta con gran cantidad de útiles escolares. Si Dios bendice tu vida, asegúrate de bendecir la vida de los demás, así sea con mucho, con poco, si está dentro de tus posibilidades, todo suma. No seamos ajenos a otras realidades, gracias infinitas por hacer todo esto posible. Se lee en la descripción. Ok, un domingo distinto, yendo a llevar una sorpresa a unas niñas. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.